Música ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón Scuit, scuit, scuit ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito Miau, miau, miau Música ¿Qué es lo que ves? Música Veo un perro Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Música Veo un caballo I, I, I Música Música ¿Qué es lo que ves? Música Veo un oveja Me, me, me ¿Qué es lo que ves? Música Veo un cerdito Oink, oink, oink Música ¿Qué es lo que ves? Música Veo un pollito Pio, pio, pio ¿Qué es lo que ves? Música Veo un pato Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Música Veo una rana Música 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 Música